hola hola mi gente linda de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más para nuestro canal aventureros del campo sb bueno ustedes van a ver pues hoy este día nos venimos de pesca acá a lo que es el río damos en la rebusca como decimos va así es que el otro día mi gente vimos unos pescados grandes acá entonces hoy este día hoy este día decidimos venirles a tirar acá a ver aunque lo dudo acá no cae nada porque está muy muy este muy hondo hasta acá vean acá andamos mi gente y el agua está pero súper helada es que el agua está bien helada y hoy anda otro cachorro con nosotros hoy no anda paimon vean cuánta basura hoy anda otros cachorritos pequeños vean a ver aquí si hay acá anda vean hoy no anda paimon no dice él nos acompaña a las tacachorritas es una hembrita mi gente bien la venimos a bañar de un solo logrando viaje y vean acá hay mango indio o mango conocido como mango de perico vean miren para comerlo con chile ve rico la verdad vamos a seguir acá esperamos agarrar aunque sea los chimbolos para unas pupusas aunque lo dudo solo unas cuantas libras de una burra una burra ya está grande ya está grande ya empezamos a agarrar yo creo que para la fritada va a salir sí y son rica esta burrita hay que darse por vencido uno y ahora damos una burrita ya mi gente vamos a seguir tirando esperamos agarrar algo más tal vez no se la come el perrito déjala y vamos a ir a ver se la va a comer acá andamos mi gente es que como les decía el otro día vimos unas burras acá son unas tilapias grandes entonces le digo yo aquí a mi mami que le vinieramos a tirar ahora pero como hoy se ve como bien grande la poza entonces no 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 tan fácil se agarran pero como acá andamos nosotros haciendo el intento el esfuerzo haciendo el esfuerzo el intento de agarrar por eso que ya empezamos a agarrar que esta atarraya es algo grande cuesta la tirada me la lleva se llevó la pesca vamos a agarrar la que se la llevó déjenmela miren se la llevó suéltela vean hasta aquí la de joven ya te voy a pegar se la llevó mi gente bien llevada la charquera hoy yo la voy a andar porque no me la va a comer se me va siguiendo la burrita iba yo la voy a meter al agua para que aprenda a nadar vamos a bañar el sol no molesta también porque ya viene saliendo fuerte el sol vamos a meter a la cachorra para que bañe a ver si puede nadar vamos a intentarlo vean vean te lo merecía por haberte llevado la burrita ya la metimos al agua si me la vuelvo a llevar porque si no la va a llevar te anda mi mami risa le dio porque yo iba detrás de la perrita siguiendo la para que dejara la esta burrita que nos crean es algo pícara Lassi se llama Lassi 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 toda sucia quedó otra vez toda sucia quedó otra vez le digo ahí va pequeño el río mi gente fuera viendo que agarra una gran tilapia dos libras aquí no hay nada ni para remedio nada ni un camarón ni camarón nada mi gente esto está quemado pero como nosotras nosotros lo hacemos también para divertirnos como venidas en la atarraya cada estamos durmiendo en la casa aburridos en la casa como son remansos acá y vámonos aquí estamos mi gente con todos los poderes y sin ganas de andar pescando porque hay mucho brillo acá andamos mi gente yo creo yo creo que este video va a ir llegando hasta acá espero les haya gustado suscríbanse porque la misión es hallar la sopa primeramente Dios verdad compartan estos bonitos videos dejen sus likes dejen sus comentarios totalmente gratis y activen lo que es la campanita para que les puedan caer las notificaciones de los videos que nosotros vamos subiendo todos los días y próximamente estaremos haciendo otro y próximamente estaremos acá pescando y estaremos nuevamente acá pescando si mi gente con todos los poderes así es yo quizás pudiera buscar garro creo que han de ver garro hay para no hay pescado no hay garro así bien mi gente llegamos al final de este nuevo video espero les haya gustado dejen su like totalmente gratis mi gente bendiciones para todos y que mi Dios me los bendiga y pues nos vemos hasta la próxima saludos para todos mi gente chau chau Gracias.